Bueno, los materiales que vamos a necesitar van a ser cartulina, una regla, plumones, un lápiz, tijeras, una goma o borrador, recortes de papel que tengan ahí que les haya sobrado de otras manualidades, como estos, y también una cinta adhesiva de doble cara. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer un rectángulo de 6 centímetros por 44 centímetros, ¿ok? Vamos a marcarlo con nuestra regla y después lo vamos a cortar. Aquí serían de 6 centímetros aquí y vamos a hacer a lo largo hasta los 44 centímetros. Bueno, aquí ya tengo yo mi tira de 6 x 44, ahora lo que vamos a hacer, pongan mucha atención, vamos aquí a doblar estas esquinas y vamos a hacer un pequeño triangulito, así de esta manera, así, y así lo vamos a ir doblando sucesivamente. Y así seguimos doblando hasta que terminemos, de esta manera, de un lado hacia el otro. Y bueno, aquí ya terminé y me sobró aquí un pedacito, hay que marcarlo bien, lo abrimos, así nos tuvo que haber quedado, ¿ok? Ahora, ya que lo extendimos, ahora con nuestras tijeras vamos a cortar esto que nos sobra de este lado, nos tienen que quedar 10 triángulos, vamos a cortar también esto que nos sobra aquí, para que nos queden exactamente los 10 triángulos bien hechos. So, cortamos de este lado y también vamos a cortar del otro lado, ¿ok? Así nos va a quedar. Y ya que cortamos de los dos lados, tanto aquí como aquí, ya nos quedaron nuestros 10 triángulos, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestra tira de esta manera, vamos a agarrar el cuarto triángulo y lo vamos a meter así de esta manera y solito se va a ir metiendo, se va a ir acomodando, ahora agarramos este, lo vamos metiendo así, ya ven, solito se va acomodando y este lo ponemos hacia abajo y vamos a pegar este triángulo aquí, de esta manera, ¿ok? Solo vamos a pegar este, de este lado no vamos a pegar, solo vamos a pegar este, ¿ok? y ya que hayamos pegado, aquí lo voy a pegar con nuestra cinta adhesiva, así y aquí lo pegamos y bueno, ahora solo es cuestión de marcar bien los dobleces, se pueden ayudar con una regla, así como yo lo estoy haciendo marcar bien los dobleces, así para que no nos cueste trabajo al abrir nuestra carta aquí la abrimos y marcamos también aquí, hay que marcar todos los lados de esta manera y bueno, pues ya está nuestra carta, ahora solo es cuestión de decorarla de escribir lo que queramos escribir y ahí lo dejo a su gusto y bueno, a mí así me quedó mi carta hexaflexágono miren aquí, pueden escribir algo y aquí en el otro lado igual pueden escribir algo o simplemente decorarla y regresamos al principio miren que bonita, ¿verdad? bueno, espero que les haya gustado este tutorial si les gustó no se les olvide poner dedito arriba suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima que Dios las bendiga bye